Lo siento por los papás de esos chicos, lo siento, pero hay lamentables los chicos, los rugby, hay un chico Molina de Las Perdices, Endesa, muy amigo de los que los criamos juntos, casi le mataron el hijo. Entonces vamos, paré. Yo fui joven, tuve cabello, yo salía, yo peleaba, pero una trompada, una cacheta, una pata en el culo. Pero no matarlo, no matarlo, pegarle tanto hasta matarlo, me parece que, no sé, si lo rabbi, si demostró más al otro que... Pero el motivo no lo sé, no lo voy a decir, no lo puedo decir. ¿Los agresores se quedaron en el lugar, asistieron a tu hijo después de ver el resultado? No, no, no. Si hubiese habido remordimientos, que cometimos errores, sin medir lo que podemos hacer, porque nadie, ningún ser humano, se lo voy a decir, no sabe hasta cuánto responde y lo que puede hacer un ser humano. El ser humano verbalmente demuestra que somos todos buenos, pero a veces los equivocamos. Como me hago cargo de mi hijo, yo puedo decir que mi hijo era el mejor, es mi hijo. Lo mejor también, tomaba, lo mejor peleaba, no lo sé. Pero sí sé que lo mataron. Estoy ahora aquí ante ustedes porque sé que lo mataron. No lo hubiesen matado. O mi hijo hubiese sido un golpeador, que lo hubiese matado, hubiese matado. Pero créeme lo que le hubiese dicho que se hiciera cargo de los actos. Lo acompañaría a cualquier lado donde esté, no lo dejaría solo, porque sigue siendo mi hijo. Pero no, no, no puedo, vuelvo a repetir, conozco al papá de Cabrillana. No conozco arriba y no conozco Melano. No sé quién son. Si tengo algo que decir de Carlos Cabrillana, fue un gran compañero mío de trabajo. No conozco al hijo. Cabrillana se entregó solo ayer de la mañana. A la tarde, por información de los abogados, se entregó el chico Melano. Hay un tercero que todavía no tengo conocimiento que esté detenido. Yo perdí a otro hijo de 24 años. Y me lo mató una persona multimillonaria. La madre destruida, un solo hijo. Tengo bronca. No tengo fuerza. Mi hija me pedían que no podían porque no tenían fuerza. Yo no tengo fuerzas. Yo miles de veces, con un bebito que es mi nieto de 10 días, yo tenía que salir de mi casa e ir a llorar abajo los pinos. Donde mi hijo, que es él, y los más chicos, no me vieran llorar porque yo era el fuerte. No, no, no hay ningún fuerte. No lo hay. Que seamos más grandes, más adultos, es otra cosa. Pero el sentimiento, quizá que sea más grande que el de él, es irremediable. Es una vida la llevaron. Es una vida la llevaron.